Declarado partidario de los que luchan por la paz. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a esta nueva edición de Escuela de Cuadros, nuestro programa número 157. Hoy vamos a estar analizando un manuscrito de Carlos Mar, teorías de las plusvalías y específicamente la parte de la diferencia esencial entre la economía clásica y la economía vulgar. Para ello, contamos con la presencia de Cira Pascual, de Chris Gilbert y nuevamente contamos con la facilitación del profesor Rubén Sardoya, al cual le damos nuevamente la bienvenida a este programa y lo invitamos a que inmediatamente nos introduzca primero en el contexto y acerca de qué trata este importante manuscrito. Sí, buenos días a los compañeros, a los televidentes. Y como siempre agradecido de estar con ustedes. El texto de Marx, que se conoce en español con dos títulos, Historia Crítica de las Teorías de la Plusvalía, o simplemente Teorías de la Plusvalía, es a nuestro juicio un documento indispensable para el conocimiento de su pensamiento. No se trata de un libro publicado, se trata de un manuscrito, publicado por primera vez entre 1905 y 1910 bajo la redacción final o la edición de Karl Kauski. Se conoce con dos títulos en español. En ruso, por ejemplo, se le llama a los manuscritos económicos de 1961 a 1963, aunque propiamente lo que se recoge como Teorías de la Plusvalía fue escrito entre 62, 1862 y 1863. Para Engels no cabía duda de que se trataba del cuarto tomo del Capital. Así él lo manifiesta en reiteradas ocasiones, así lo asume también, por ejemplo, Lenin, así ha entrado en la mayor parte de la tradición marxista. Kauski, sin embargo, no lo consideraba, pese a que existen cartas, documentos, afirmaciones reiteradas de Marx en ese sentido, Kauski no lo consideraba el cuarto tomo del Capital, consideraba que se trataba de un texto independiente, incluso muy poco elaborado, muy fragmentario, no preparado para una edición. En Marx encontramos una visión a nuestro juicio diferente. Hay momentos en que él dice que se trata de la parte histórica de la obra, del Capital, que se trata de la parte crítico-histórica o de la parte histórico-literaria. Y hay un fragmento muy interesante donde se refiere a esta obra en la siguiente manera. Dice que en ella aparece expresado en forma histórica lo que en los tres tomos anteriores aparece de forma lógica. Como quiera que sea, no es un material preparado para la imprenta. A Engels, que editó y le dio su forma final a los tomos 2 y 3 del Capital, no le dio tiempo en vida para editarlo. Esta tarea pasó a Kauski, gran amigo de Engels en su época, uno de los maestros hasta fines del siglo XIX de la Sociedemocracia Internacional, quien ya a partir del siglo XX abandona sus conocidas posiciones revolucionarias entonces. Y eso se expresa en la edición que hace de la historia crítica a las teorías de la pluralidad, donde él se permite trastocar fragmentos, cambiar párrafos de lugar, comete errores de diversa índole, por ejemplo, al traducir expresiones inglesas y francesas que utiliza Marx en la obra, se permite escribir oraciones completas de su propia autoría, quita otras, cambia incluso el sentido de determinadas expresiones, se permite también, por ejemplo, formas duras que Marx utiliza para sí, con independencia de que en una edición final las mantuviera o no, tales como refiriéndose a los economistas juzgares como asno, perro, a veces es así directamente imbécil, y Kauski cree que es su prerrogativa a suprimirlas, con las cuales se pierde un énfasis y una emocionalidad muy importante para comprender el sentido de la obra de Marx. El texto, en 1923, es fotocopiado, anteriormente Kauski lo había cedido a los archivos del Partido Socialdemócrata Alemán, en el 23 es fotocopiado y pasa a los archivos del Instituto Marx-Engels, bajo la dirección de Erías Anoff, del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Empiezan a ser estudiados y a fines de los años 50 e inicios de los 60 aparece una edición radicalmente diferente, mucho, infinitamente más ajustada a la realidad que de la obra de Marx que la que había presentado Kauski. En español salen dos ediciones, una traducida por el mismo autor, por Wenceslao Rossi, una ajustada al texto de Kauski y luego de aparecer la edición ajustada al texto del Instituto entonces, ya de Marxismo-Leninismo, de la Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, ajustada a esa tradición. A la cual él le llama, a la primera le llama, Historia Crítica de las Teorías de Plusvalía, que me parece un buen título y que responde incluso a determinadas ideas que Marx expone y otras sencillamente teorías de la plusvalía. El texto que vamos a analizar forma parte de un apéndice al tercer libro. En la edición rusa aparecen tres libros y así ha seguido traduciéndose a la mayoría de los idiomas. Un apéndice al tercer libro, que ese apéndice lleva por título, y esto es importante, las fuentes de la ganancia, es decir, ¿de dónde sale la ganancia capitalista? ¿De dónde sale el hecho aparentemente maravilloso de que un capital invertido se incremente? Y el punto cinco de ese apéndice, que en varias ediciones de distintos idiomas lo ponen distinto, que aquí aparece, en esta edición segunda que estamos hablando, como la diferencia esencial entre la economía política clásica y la economía política búscar. Un texto a nuestro juicio de extraordinaria actualidad, que no está hablando del pasado, sino está hablando del presente, en el cual Marx establece de manera precisa las diferencias sustantivas entre lo que se conoce como un pensamiento clásico y un pensamiento vulgar. Sobre eso nos proponemos discutir. Bueno, en este texto se señala, hay una crítica, no sé si es redundante o contradictorio, hay una crítica a los teóricos vulgares, precisamente por el carácter acrítico de su análisis, la imposibilidad de ver la totalidad del proceso y la confusión de las esencias con los fenómenos. Nos gustaría una valoración o unas palabras en relación a esta crítica que señala en este texto. De hecho, profesor, quizás enganchando un poquito la pregunta con la pregunta del compañero Silvestre, para entrar allí sería interesante que nos comience a delinear lo que es la teoría clásica, la teoría económica clásica, y la teoría económica vulgar, que es a la cual se le hace el acercamiento crítico que menciona el compañero Silvestre. Correcto. Me gustaría comenzar insistiendo en la importancia de la crítica en el pensamiento de Marx. Nosotros estamos convencidos de que la crítica constituye el fusor del pensamiento de Marx, el elemento fundamental a partir del cual se moldeó. consideramos que toda la teoría de Marx es precisamente una crítica del sistema del antagonismo social, en particular del antagonismo inherente al modo de producción capitalista. La crítica no es un momento apendicular, secundario, que pueda ser obviado en la exposición del pensamiento de Marx en su totalidad. Todos los resultados positivos del pensamiento de Marx son resultados negativos de la crítica del orden capitalista, del orden social existente en su época y de las doctrinas que lo conceptualizan. No es un momento sobre el cual podamos pasar, como es usual en muchos de los manuales y textos que nos llegan, en los cuales el alma del pensamiento de Marx, su crítica de ese orden, va siendo entresacado y lo que se quedan son formulaciones positivas abstractas, sin las cuales el pensamiento de Marx pierde su sabia, pierde lo que lo identifica. No embalde la obra fundamental de Marx, el capital se llama Crítica de la Economía Política. Es su subtítulo. No embalde la primera obra en que su pensamiento aparece de manera ya en su madurez, en términos de comprensión del modo de producción capitalista, se llama Contribución a la Crítica de la Economía Política, los fundamentos de la Crítica a la Economía Política, otros materiales importantes, manuscritos, sin los cuales es imposible comprender la obra de Marx. Marx dice justamente que una de las características distintivas del pensamiento de Juzgar es el acriticismo. Es decir, un pensamiento radicalmente diferente al propio pensamiento de Marx, pero además un pensamiento radicalmente diferente al pensamiento clásico en general, al pensamiento económico clásico. ¿Qué caracteriza, según Marx, a la economía clásica? Piénsense en los dos titanes de ese pensamiento, ingleses ambos, Adam Smith y David Ricardo, el intento de no contentarse con la exterioridad de los fenómenos de la sociedad capitalista. Digamos, y así empieza el texto que estamos analizando, este fragmento, cuando uno se enfrenta a la realidad del mundo capitalista, las formas económicas, aparecen las unas al lado de las otras. Tú, por un lado, tienes un salario. Por otro lado, ves que las mercancías tienen un precio. Por otro lado, ves que existe, por ejemplo, renta de la tierra o como se habla todos los días en Venezuela, renta petrolera. Tú pones dinero en el banco y obtienes un interés. Todas esas formas económicas y otras muchas aparecen en la superficie unas al lado de las otras y acusan una cualidad aparentemente mística, que es que tu dinero crece. Tú inviertes y crece. Tú eres un capitalista, inviertes y obtienes ganancias. Tú eres el dueño de la tierra y obtienes renta. Tú pones dinero en el banco y obtienes interés. La economía clásica no se contesta con esa forma externa, yuxtapuesta, es decir, una forma puesta al lado de las otras. Con esa exterioridad, trata de comprenderlas en su esencia como una totalidad que expresa una esencia interior, un fundamento único, algo que a través de sucesivas metamorfosis y transformaciones históricas deriva en lo que ellas son. Una característica típica del pensamiento clásico es que es de carácter monista. Ellos fijan determinados postulados de partida y son consecuentes en el desarrollo de esos postulados de partida. Ellos no se contentan con la forma dada, tratan de analizarla críticamente y reducirla a su unidad interior. Otra cosa es que no siempre logren hacerlo. Otra cosa es que ellos en ese proceso tropiecen con contradicciones que en los marcos de su teoría resultan insalvables. Otra cosa es que ellos no siempre logren superar esa exterioridad y revelar la esencia que tras esa exterioridad se oculta. De una u otra forma, los elementos de acriticismo, es decir, los elementos juzgados, están presentes en toda teoría clásica. ¿Cuál es la tarea de Marx? Superar esos elementos acriticismo, integrar el pulso vivo de las teorías clásicas y llevarla a peldaños superiores. Desde este punto de vista, el desarrollo de la teoría económica y en general el desarrollo de la ciencia se puede presentar como un proceso paulatino y a veces revolucionario de depuración de los elementos de acriticismo, es decir, los elementos juzgares, los elementos en que los clásicos en virtud de determinadas limitaciones históricas o de determinados prejuicios de clase o de determinados condicionamientos de la época son incapaces de revelar esa esencia interna. Esa es la intención, ese es el propósito, ese es el espíritu de la teoría de Marx en su comprensión del modo capitalista de producción. ¿Qué hace el teórico juzgar? Totalmente lo contrario. El teórico juzgar lo que hace es eternizar los errores de los economistas clásicos. El teórico juzgar lo que hace es independizar progresivamente esos propios elementos juzgares y convertirlos en una teoría aparte haciendo referencia al maestro. Una de las características típicas del pensamiento juzgar en ese sentido es su total acriticismo. Para él las formas económicas que encuentra son la única realidad existente entre ellas no tienen por qué existir contradicciones. Si se revelan contradicciones la tarea es pulirlas la tarea es sistematizarlas exponerlas clasificarlas de la manera más clara posible que pueda ser entendido por sus lectores eludir los momentos enfadosos del pensamiento clásico eludir su intento de comprender la realidad en su esencia. En este sentido se apunta a una de las características distintivas del pensamiento clásico del pensamiento juzgar en un caso el espíritu crítico en el otro claso el acriticismo raigal. Parece que como habías dicho que la efectivamente en Smith el más clásico de los clásicos o uno de los dos grandes que mencionaste conviven dos visiones no sé si son precisamente dos visiones uno vulgar y otro científico o clásico pero por lo menos hay un momento en que llega a ver que todo la la idea es reducir todo a la fuente de un solo fuente de valor que es la fuerza de trabajo exportado pero luego Smith confunde un poco las cosas y entra como la visión tripartita del valor. ¿Qué tiene eso que ver con el método de Smith que según Marx es un método analítico? Entonces y también que si el método de Marx es diferente que el analítico ¿cómo es que vas a caracterizarlo? Smith es un pensador clásico ciento por ciento por su modo de pensamiento él se ajusta en principio a las determinaciones esenciales de este modo de pensamiento que acabamos de esbozar de ellas no se excluye la existencia de elementos juzgados de ellas no se excluye la presencia de contradicciones que dado ese modo de pensamiento resultan insolubles de este modo de pensamiento clásico no se excluyen elementos de acriticismo según Marx refiriéndonos a lo que apuntas sobre el análisis en el análisis nosotros podemos encontrar tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad del pensamiento clásico el análisis la descomposición del todo en sus partes integrantes y el estudio detallado de cada una de esas partes integrantes en el afán de luego sintetizarlas y comprenderlas cada una de esas partes como elementos funcionantes en una totalidad de sentido en eso el pensamiento clásico llega a niveles de virtuosismo Smith en la riqueza de las naciones realiza ese modo de pensamiento esencialmente analítico con niveles de virtuosismo rara vez encontrados en la historia de la economía política y en general en la historia de las doctrinas económicas Marx apunta de que ahí también está su límite porque ¿qué hace el proceso analítico? se encuentra con una totalidad de relaciones que llamo las formas económicas de la sociedad capitalista las encuentra las unas al lado de las otras unas justapuestas al lado de las otras y su tarea consiste en describirlas y comprender el lugar que ocupan en la totalidad no realizan aquí un enfoque histórico genético no se preguntan sobre el origen de esa forma de dónde salen esas formas cuáles son las concatenaciones internas en el proceso de desarrollo en este caso de la sociedad capitalista que llegan a producirla la realidad se ve como una realidad estática hecha ya de una vez y por todas y tienden incluso a congelar esa realidad en un presente absoluto en Ricardo eso está explícito la concepción del modo capitalista de producción como una forma absoluta de la producción como una forma que simplemente está y la idea de Marx es que todo análisis realmente científico y en particular preciso dialéctico supone un estudio histórico genético del surgimiento el desarrollo de cada una de las formas de la economía sólo de esa manera es posible reducir esa diversidad de formas económicas a su unidad interna que según Marx es justamente el proceso de producción de plusvalía toda la diversidad de las formas económicas del mundo capitalista y en particular todas las formas en que aparece la ganancia del capitalista son formas metamorfoseadas transfiguradas transformadas de la plusvalía de ese proceso por el cual al obrero no se le retribuye íntegramente el valor de su fuerza de trabajo sino que una parte de esa fuerza de trabajo va a parar al bolsillo del capitalista y el capitalista la puede utilizar bien en su consumo personal bien en la reproducción ampliada y que luego a través de una serie de modificaciones y de redistribución interna en el seno de la clase capitalista puede aparecer como ganancia comercial puede aparecer como renta puede aparecer como interés bancar bueno profe vamos a ir a un corte quizás quería mencionar brevemente entonces lo que entiendo como algunos elementos básicos algunos elementos fundamentales del pensamiento clásico que sería el análisis detallado y buscar el nexo interno también y analizar con mente fría pero digamos que lo que se quedaría entiendo de acuerdo con lo que usted está mencionando lo que se quedaría fuera sería la historia la visión de la potencial transformación de la sociedad al fin y al cabo los pensamientos el pensamiento clásico es también un pensamiento que deriva de la burguesía por lo tanto ahí está esa visión estática y por otro lado el pensamiento vulgar ya es ecléctico desecha las contradicciones y mira simplemente a la superficialidad bueno luego me corrige si he cometido algún error en relación a esta pequeña a estos elementos estamos en la escuela de cuadros después de un corte continuamos con esta discusión del texto de Marx ya volvemos estamos de vuelta con escuela de cuadros estamos leyendo la sección 5 de los apéndices de la historia crítica de la plusvalía de Carlos Marx y concretamente esta sección se llama diferencia esencial entre la economía clásica y la economía vulgar antes del corte dejábamos al aire una pregunta en relación al posicionamiento del pensamiento en relación a la economía a la economía política del pensamiento clásico y vulgar la diferenciación entre ambos pensamientos uno y otro pertenecen al pensamiento de la burguesía pero hay un quiebre digamos que hay un momento de auge en el pensamiento burgués que estaría representado por la economía clásica y luego hay un momento de decadencia ambos tienen algunos elementos en común pero también hay unas diferencias entonces si podemos ir entrando allí la idea de Marx es que el tránsito de la economía clásica a la economía vulgar no es casual no es algo que pudo haber sido de otro modo Marx revela la necesidad intrínseca del predominio en el horizonte de la producción intelectual burguesa en particular en términos de economía política en una época histórica del pensamiento clásico y en otra del pensamiento vulgar el pensamiento no vive en un heter abstracto el pensamiento es una emanación directa de los modos de vida de los seres humanos la economía política clásica responde a una época en que la burguesía es una clase osada valiente transformadora revolucionaria descontenta con un orden social que encuentra y que se dispone a transformarlo incluso al costo de sangre y de fuego la economía política clásica responde a estas características responde a la necesidad de superar las viejas relaciones feudales por relaciones nuevas ella es osada ella es valiente ella no anda con tapujos ella necesita conocerse a sí misma y conocer su modo de producción y reproducción de su vida no quiere decir que en esta época de ascenso de la burguesía como clase social progresista no existieran teorías económicas juzgadas ellas sí existían lo que no tenían la posibilidad de entronizarse en el reino de la economía política como forma dominante no tenían el consumo social necesario no había en ellas las demandas necesarias David y Ricardo son productos necesarios desde su concepción con independencia de los cuerpos orgánicos en los cuales esas concepciones se encarnaban eran momentos necesarios de desarrollo de la economía política en la época en que la burguesía era una clase social ascendente otra cosa encontramos cuando el capitalismo ya va consolidándose como el modo de producción dominante cuando ya tienen lugar las grandes revoluciones juzguesas cuando lo que se trata es de estabilizar un orden social ya en este momento ya la burguesía que sigue interesada en conocer la realidad en cada uno de sus fragmentos en cada uno de sus partes no está interesado en el conocimiento de esa totalidad menos aún en revelar las fuentes de su ganancia menos aún en poner de manifiesto que toda la riqueza social dimana de la explotación del trabajo asalariado dimana del proceso de producción de plusvalía progresivamente los condicionamientos epocales van desplazando el llamado de la época va desplazando al teórico clásico y lo va sustituyendo por el teórico vulgar claro no existe una teoría clásica ni una teoría vulgar en carácter abstracto existe toda una multiplicidad de especímenes concretos y en el desarrollo de la vulgarización Marx apunta a la existencia de un conjunto de fases de un conjunto de niveles desde por ejemplo la teoría de James Mill a quien Marx habla todavía con respeto dice que es un hombre apegado de corazón a la doctrina del maestro David Ricardo que es un virtuoso conocedor de la ciencia que se dedica a defender la doctrina de Ricardo de sus detractores de sus adversarios que se dedica a limar las contradicciones que se dedica a otorgarle una mayor coherencia formal y en determinado momento es capaz de indicar contradicciones en la doctrina de Ricardo e incluso mostrar cómo solucionar adecuadamente esas contradicciones sin embargo y aquí empieza a colarse el espíritu de la teoría juzgar ¿en qué consiste? bueno el espíritu acriticista ¿en qué consiste? en que ya James Mill no trabaja sobre la propia realidad él ya no estudia el desarrollo real del modo de producción capitalista y de sus contradicciones inmanentes su estudio se centra en la doctrina del maestro a la que trata de pulir a la que le otorga incluso una mayor coherencia formal a la que logra articular de manera más acabada que el propio maestro pero ya no estudia la realidad la realidad se congela en una especie de presente absoluto que no tiene ni un punto de partida ni tiene en sí las posibilidades de su propia negación más la vulgarización lleva más adelante pensadores como Prevos Quincy Bailey en los cuales aunque todavía ellos tratan de desarrollar investigaciones serias aunque todavía ellos tratan de desarrollar la teoría económica aunque todavía hacen determinados más escasos que en el caso de Jane Mills aporte al desarrollo de esta economía ya el espíritu de la teoría vulgar el escolasticismo ya viste sus tónicas grises el escolasticismo se presenta en toda su magnitud de lo que se trata no es de llegar a nuevas verdades de realizar nuevos conocimientos sino de acercarse a la verdad que ya ha sido postulada o aparentemente demostrada por el maestro ya aquí la teoría clásica va perdiendo su filo y aquí las concesiones clásicas van perdiendo todo lo que las anima y se van convirtiendo en algo frío en algo muerto en algo donde hay poca creatividad en algo donde no se está desarrollando el pensamiento sino se está puliendo o intentando pulirlo en términos enteramente formales una cosita muy breve simplemente quizás digamos si es correcto no decir que entonces la teoría clásica se acerca demasiado a develar las injusticias intrínsecas del modo de producción capitalista en un momento del desarrollo del capitalismo y por eso surge la economía vulgar o sea ese proceso preciso de investigación de búsqueda del nexo interno y de las contradicciones se convierte en algo peligroso para la hegemonía burguesa podríamos decir correcto entonces el compañero creo que también el compañero silvestre tenía una cita hay una cita que dice a medida que la economía política va ganando en profundidad tiende a expresar sus propias contradicciones y paralelamente con ello se va perfilando las contradicciones de su elemento vulgar a la par que las contradicciones reales se desarrollan en el seno de la vida económica de la sociedad al llegar la economía política a cierto grado de desarrollo es decir con posterioridad a Adam Smith y cobrar formas determinadas el elemento vulgar simple reflejo del fenómeno en aquellas formas se manifiesta se desglosa de ellas para convertirse en una teoría aparte correcto es la idea que a medida que se desarrolla el sistema de contradicciones de la sociedad capitalista a medida que se va revelando que el mercado que es la finalidad del proceso de producción capitalista no es una mano invisible ordenadora de todas las relaciones sociales a medida que ese mercado se va revelando como lo significaba el presidente Chávez como poseedor de una mano oscura de una mano peluda a medida que se van haciendo se va siendo evidente que ese modo de producción lo que hace es crear una polarización entre la riqueza y la pobreza a medida que se va siendo evidente que está sentado sobre un barril de pólvora y que la economía va desarrollándose más como un sistema de contradicciones a medida en que el capitalismo deja de ser un modo de producción ascendente progresista empieza a ser inicialmente un régimen retardatario los elementos juzgares propios a las teorías clásicas van diferenciándose en la figura de nuevas teorías que enarbolan los teóricos juzgares que constituyen una síntesis justamente de los elementos juzgares de aquellos elementos en los cuales los pensadores clásicos no lograron reproducir el sistema de contradicciones y metamorfosis internas que los condujera a la comprensión de la esencia del asunto la economía juzgar se va revelando como una forma más adecuada a los intereses de la burguesía más adecuada a las demandas espirituales de la época burguesa que la propia economía clásica y en este sentido la economía vulgar es hija de la economía clásica pero es una hija espuria es una hija parricida y con su desarrollo como apunta Marx en su momento la teoría clásica económica llega a su final una pregunta sobre la la racionalidad en el capitalismo o su racionalidad parcial no sé si la idea es que la digamos cuando la burguesía está en alza o cuando todavía es su momento progresista ¿es un momento racional? ¿o es porque el capitalismo encierra una racionalidad parcial que va desarrollándose? pregunta así si cuando el feudalismo estaba en alza en Europa superando el esclavismo asumiendo este esquema hubo un momento de más racionalidad en el feudalismo y luego este hubo pensadores feudalistas menos racional entonces pregunto ¿es por estar en alza o es por una dinámica de semi-racionalidad en el capitalismo? otra cosa más en el manifiesto comunista hay una suerte de promesa de racionalidad que no parece que el capitalismo es una fuerza que trae la racionalidad más tarde en Marx hay una visión digamos más madura quizás más escéptica en que el capitalismo produce un mundo encantado un mundo de las cosas invertidas el fetichismo y la cosificación y cosas así yo creo que debemos ponernos a acuerdo en que vamos a entender por racionalidad todo modo de producción tiene su propia racionalidad tiene un orden tiene una lógica tiene un sistema categorial que deriva de determinados fundamentos y sobre su base se construye en ese sentido tanto el régimen esclavista como el régimen feudal como el régimen capitalista tienen una racionalidad interna sobre todo cuando llegan a su madurez otra cosa es cuando yo utilizo el término racionalidad en el sentido de correspondencia o educación o adecuación a lo que Kant llamaba los fines de la razón humana los ideales de la razón humana o lo que podemos decir nosotros de manera más simple la realización del ser humano sobre la tierra la consecución de su felicidad el establecimiento de una solidaridad entre los seres humanos y un sistema de relaciones asentadas sobre esto en ese sentido el capitalismo en este último sentido incluso en su forma más racional en el primer sentido es un modo de producción irracional es un modo de producción que conduce a la larga y por el desarrollo inmanente de sus contradicciones a una polarización de la riqueza y la pobreza al aumento del trabajo asalariado a la prostitución de la mayoría de los valores de la humanidad a la conversión del capital en un valor que prostituya al resto de los valores que tiende a destruir los cimientos naturales de la civilización no vamos a hablar ahora de los problemas ecológicos que convierte a la guerra en una necesidad inmanente a la cual le sobran masas crecientes de población en ese sentido incluso en su forma más racional del primer sentido de la palabra el capitalismo es un modo de producción eminentemente irracional no responde a lo que Kant llamaba los fines de la razón humana entendamos como entendamos esta expresión abstracta del maestro Kant no responde a la preservación al enriquecimiento de la vida humana sobre la tierra a la continuidad de esa vida humana sobre la tierra a que se desarrolle lo que Marx llamó la verdadera historia de la humanidad no la prehistoria en la cual difícilmente nos diferenciamos del mundo animal asentado sobre la base de la lucha por la existencia otra cosa es cuando Marx en relación con algo que mencionaba otra cosa es cuando Marx habla de la existencia de formas irracionales existen formas irracionales en cualquier modo de producción en cualquier género de la actividad humana lo irracional no es algo ajeno al sistema de la vida humana de su pensamiento de su sentimiento de su actividad de sus relaciones económicas políticas y sociales cuando hay algo irracional cuando ese en términos teóricos cuando ese algo no puede ser deducido lógicamente de determinados procesos anteriores de determinadas premisas aparece de pronto aparece como una emergencia inesperada que al menos en determinados perdaños del desarrollo de la ciencia no puede ser deducida como lógicamente de otros presupuestos teóricos lo irracional tiende a ceder espacio en la historia al menos ese el optimismo histórico enlazado a una posición ética y reconozco a una voluntad pero de que él campea todavía en la historia yo diría que campea muchísimo más que lo racional en la historia tampoco me cabe la menor duda si no basta observar este mundo que como decía el comandante Fidel no puede parecerse más que a una casa de locos donde lo irracional campea por su respeto es dueño y señor y este mundo es un mundo esencialmente capitalista es el mundo que está sometiendo a análisis Marx es el mundo que somete a análisis Smith Ricardo y los teóricos vulgares que estamos analizando para Marx además de las dos formas de la forma clásica y de la forma vulgar existe una tercera forma que es la forma profesoral usted nos podría indicar en qué consiste esta forma y a qué se refiere cuando la llama profesoral correcto eso es enteramente así y es una pregunta muy importante la forma profesoral de la ciencia o la teoría profesoral como se expresa Marx es la forma más acabada de la teoría vulgar el proceso de degradación o de envilecimiento del pensamiento social clásico no se detiene en las formas vulgares que hemos mencionado la de Mill James Mill James Mill o la de Baile Prebos Quincy él habla incluso por ejemplo le dedica un espacio al profesor Mark Kulak al que llama el gran impostor que llenó de ruido la llamada Europa culta de su época y que en virtud de la de la facilidad y la ligereza con que vulgarizaba la teoría clásica e incluso la teoría vulgar logró la gloria entre profanos y diletantes con ediciones reiteradas de sus obras de sus textos en los cuales ya no quedaba ni un solo viso de cientificidad sus características típicas es como Marx dice el vicio innato del plagiarismo sus características típicas son la ausencia total de novedad de fases decisivas y brillantes en el análisis la reproducción acrítica de la realidad la confección de gigantescas tablas donde todo aparece bien ordenado árboles clasificatorios donde no hay el menor viso de novedad que terminan por convertir la teoría clásica en una dice Marx amalgama desprovista de todo carácter donde no le importa lo único que le importa es que todo esté completo que no falte nada y desde el punto de vista sociopolítico lo único que le interesa es defender las fallas en el sistema que le asegura un puesto en la escalera de las dignidades y un puesto en un sistema burocrático determinado con la transfiguración de la economía vulgar en economía profesoral según Marx la economía política burguesa cava su propia tumba y Marx llama a esta teoría profesoral el albañal de la teoría el alcantarillado de la teoría donde vive en las aulas universitarias donde vive en los espacios de la sacrosanta universidad donde por lo general la teoría vulgar encuentra su expresión más acabada más consecuente y donde ya no queda ni una sombra vaporosa de las ideas de los pensadores clásicos eso es lo que como norma sirven las universidades en bandeja de plata y a veces en bandeja de palo a nuestros estudiantes que se ven obligados a aprender de memoria y reproducir todos esos esquemas vulgares llevados a su máxima expresión también hay otro espacio que habíamos mencionado en algún momento a donde llega la mayor degeneración de la teoría vulgar o profesoral que serían los libros de autoayuda y otros elementos de la difusión entre comillas del conocimiento en las librerías conocimiento portátil bueno en el siguiente segmento vamos a llevarlo también a la filosofía y vamos a llevarlo a nuestra realidad vamos a llevar el texto a nuestra realidad estamos en la escuela de cuadros no se vayan ya volvemos con más discusión de este texto de marzo estamos de vuelta con escuela de cuadros y el día de hoy estamos trabajando un texto de marzo una sección de las teorías de la plusvalía el volumen 4 del capital llamado volumen 4 y la sección se llama diferencia esencial entre la economía clásica y la economía vulgar bueno profesor antes del corte dejábamos una suerte de pregunta al aire hemos hablado de la teoría clásica de la teoría vulgar y de la teoría profesoral pero también digamos que esto lo podríamos llevar a una realidad más allá del aula donde hay otros tipos una avalancha de vulgarizaciones del conocimiento en la sociedad de hegemonía burguesa y concretamente queríamos dar un ejemplo de una forma muy vulgar de hablar de la economía de una forma profesoral de hablar de la economía en lo que tiene que ver a Venezuela que es que en relación al petróleo se habló en algún momento de capital natural que sería en términos de la economía clásica no sería correcto eso es Juan Pablo Pérez Alfonso que habla del capital natural bueno podemos ver entonces que hay una serie de elementos profesorales vulgares y profesorales en la cotidianidad y si pudiésemos hablar brevemente sobre eso bueno primero decir que sea afirmarlo en la forma de una oración que yo no creo que el término capital natural resista un análisis teórico el capital es una relación social el capital es un valor que crece a través de la explotación del trabajo asalariado a través de la producción de mercancías a través de la de la incompleta retribución del valor creado por la fuerza de trabajo al obrero refiriéndonos en concreto al tema de nuestro de nuestro estudio y en ese sentido escúzame en ese sentido eso es una forma de una comprensión vulgar en la superficie de los hechos la relación esa no aparece como una relación cultural como una relación entre los seres humanos sino aparece como algo enraizado en la naturaleza de las cosas como algo que hay que dar por sentado que responde a las cosas porque así son como tal es un caso típico en que el pensamiento no logra reproducir todos los eslabones que aparecen ocultos a la vista y llegar al fundamento de ese autocrecimiento del valor que llamamos proceso de producción capitalista con respecto a lo que decía eso es muy importante en épocas de mar ese inframundo de sus productos de la producción espiritual aún está muy desarrollado ese inframundo característico de lo que llaman la época de la cultura de masa del consumo de masa hoy día lo mismo por televisión donde aparece un aparente científico un profesor universitario tratando de popularizar que cuando lees los diarios las columnas para leer con calma que cuando enciendes la radio que en el cine que en la televisión en todos lados estás viendo como no se llegó a cerrar esa tumba de la economía y esa tumba de la ciencia social a la que hacía referencia a Marx Marx pensaba que con la teoría profesoral cerraba el ciclo de degradaciones y de embelecimiento del pensamiento clásico en nuestra época con la masificación de la cultura con la alfabetización creciente con el abaratamiento de los costos de producción de los portadores materiales de las ideas de la producción espiritual hoy lo que en Marx era apenas algo que comenzaba a esbozarse a levantarse hoy día es el pan nuestro de cada día aquí ya no hay ni sombra de lo que era la teoría clásica no hay sombra de lo que era la teoría ni siquiera de la teoría de la teoría profesoral con sus árboles clasificatorios con sus tablas gigantes con ese esfuerzo porque todo aparezca bien empalmado bien puesto sobre la mesa de los compiladores como dice Marx donde nada rompa la continuidad donde no haya pereza donde no haya contradicción donde yo he hecho un velo sobre las contradicciones ni siquiera hay sombra eso ahí ya no hay no se habla de leyes no se habla de regularidades no se habla de categorías no se habla de conceptos ahí lo que te encuentras son anécdotas ejemplos epitafios comentarios simpáticos en aras de hacer potable o intentar hacer potable esas teorías que con eso lo único que hace es reproducir el entendimiento escaso embrutecer a la gente a los consumidores no vamos a referirnos llegas ante cualquier espacio de venta del libro y te encuentras todo tipo de textos en los cuales te van a enseñar como ser feliz como conquistar a una mujer como adelgazar en 10 días como aprender electricidad en 20 como en 15 páginas entender la teoría de la relatividad de Einstein como rejuvenecer en 40 semanas aquí lo que nos encontramos es ante infraproductos de la teoría profesoral y vulgar justamente de las universidades salen los heraldos negros que se encargan de masificar esa teoría doblemente vulgarizada de modo que podemos atrevernos a decir que en el proceso de degradación que describía Marx hay un cuarto momento además de una primera etapa clásica una segunda vulgar una tercera profesora hay un cuarto elemento aún innominado podemos ponerle un nombre el sistema de producción de ideas en este caso hablamos de economía al nivel del llamado consumo de masa o consumo masivo donde alcanza ya su forma más desfigurada sin determinaciones cualitativas propias ese pensamiento que venimos analizando tenemos un libro tuyo en que planteas la idea de transferir ese esquema que Marx desarrolló en la economía política desde la transición de la economía política clásica hasta la economía política vulgar trasladar o transferir este esquema a la filosofía entonces ¿cómo es que justifica esa idea que hubo un punto de inflexión en la filosofía tanto en la filosofía como en la economía política un punto de inflexión en el siglo XIX efectivamente es mi opinión en ese texto me atreví a lanzar la idea de que la caracterización que realiza Marx del proceso de degradación de la teoría económica clásica en teoría económica vulgar y luego en teoría económica profesoral no es algo específico de la economía política sino expresa una regularidad general en el desarrollo del pensamiento teórico y ni siquiera solo del pensamiento teórico en las condiciones del desarrollo de la sociedad burguesa en el tránsito de esa sociedad desde su forma podemos llamar clásica a la forma en que ella no es más que una reproducción vulgar de sí misma o en las que necesita de la vulgaridad como un atributo indispensable para su funcionamiento en la esfera de las ideas en la esfera de su autofundamentación espiritual en la esfera de la ideología si miras bien las cosas la economía política no constituye un departamento estanco en el proceso de producción de ideas científicas en el proceso de producción espiritual de la sociedad burguesa sino un momento orgánico donde los otros momentos son la producción de ideas sociológicas antropológicas filosóficas pero más allá religiosas políticas artísticas jurídicas a nuestro juicio en su esencia en sus determinaciones lógicas fíjense lógicas fundamentales la caracterización que ofrece más de ese proceso de degradación puede ser utilizada puede ser trasladada con sus adecuaciones y sus especificaciones hay que insistir en esto no se trata de un traslado mecánico a la caracterización del desarrollo de la ciencia social burguesa en su totalidad y la filosofía burguesa en el libro que se llama la filosofía burguesa postclásica el título que yo había querido utilizar era filosofía vulgar burguesa ese título es comercial no es comercial es una concesión al alma en pena de la teoría vulgar si podemos decirlo de alguna manera en ese libro se trata de mostrar que justamente con Hegel como decía Engels culmina ese espíritu de la filosofía clásica y que a partir del Hegelianismo se abren dos vías las mismas que se abrían en el caso de la economía política clásica la vía de la reproducción acrítica de aquellos momentos en que los pensadores clásicos de Sócrates a Hegel habían sido incapaces de reproducir los eslabones mediadores que explicaban la diversidad de formas de pensamiento que sometían objetos reproducir y convertir en elementos redondos en teorías apartes en concepciones teóricas vulgares o superar ese modo de pensamiento en la forma en que lo realiza Marx en la forma en que lo realiza Marx en general las formas de pensamiento clásico y vulgar pueden ser determinadas por más pueden ser extendidas a la comprensión de la ciencia social y la filosofía cuando son burguesas en esa extensión que usted hace de la de la caracterización de la economía vulgar a las ciencias sociales y a la filosofía pudiésemos decir que también la teoría clásica de Marx la teoría crítica de Marx fue víctima también de la vulgarización bueno tenemos que decir que no sólo la concepción de Marx no escapó a ese proceso de vulgarización sino que probablemente en ninguna otra teoría filosófica política del mundo contemporáneo se aprecia de manera tan nítida ese proceso su tránsito progresivo de las formas clásicas a las formas juzgares a las formas profesorales no embalde Marx decía que él no era marxista el propio término marxismo ya llevaba en sí la posibilidad de vulgarizar al maestro de dejar de estudiar propiamente la realidad del capitalismo y la lucha de clase del capitalismo y concentrar los esfuerzos en la propia obra del maestro darle la espalda a la realidad dejar de estudiar las metamorfosis continuas que se producían en el propio proceso de producción capitalista y con ellas enriquecer la teoría de Marx que se centraba ante todo en las formas esenciales de ese modo de producción y que él no podía bajo ningún concepto porque no era un brujo con una bola de cristal prever la vorágine de sucesivas transformaciones transfiguraciones que ese régimen de producción iba a tener a través de múltiples circunstancias históricas imprevisibles incluso para un genio como es de él en lugar de hacer eso se centraba en estudiar la obra limarla de aparentes contradicciones sobre todo limar cuando encontraba una contradicción entre la propia obra y lo que se estaba observando en la propia realidad conferirle una mayor unidad formal convertir pasajes aislados en definiciones de pronto en medio de una discusión ellos enunciaban una idea y eso lo convertían en una definición de Marx o de Engels o de Lenin de lo que era uno u otro concepto la reproducción de lo viejo lo que hablábamos al inicio el entresacar los elementos críticos para dejar relucientes determinados posicionamientos que aparentemente están fuera del tiempo la conversión de un pensamiento riguroso vivo dialéctico un pensamiento estancado metafísico formalizado donde no se expresan contradicciones el intento más que de comprender la realidad de defender la doctrina de Marx de los ataques de los adversarios la reproducción hasta el infinito de lo nuevo la invención a partir de los textos de Marx de nuevas definiciones y nuevas categorías que los estudiantes deberían aprenderse y reproducir hasta el artajo cuando uno observa la historia de la propia doctrina marxista junto a la existencia de formas clásicas y formas que podemos llamar neoclásicas en el desarrollo del pensamiento marxista como es el propio pensamiento de titanes como Lenin o Granchi pensadores de la talla de Lukács pensadores de la talla que analizábamos al mismo Eva Lienkov o en nuestro mundo latinoamericano de hombres como Mariategui que lejos de imposarse en el estudio de la obra de Marx convertía ese pensamiento en un álgebra para la acción convertía en una guía para la acción como lo decía Lenin y trataba de entender nuestra realidad mestiza con fuertes raíces indígenas pensamientos como el de Cheo como el de el compañero Fidel pero junto a ese tipo de pensamiento lamentablemente relegado se impuso otro un marxismo vulgar que encontraba su forma más acabada en un sistema de manuales y diccionarios que se impusieron en todo el mundo académico en el antiguo campo socialista que fueron traducidos a todas las lenguas que se extendieron como una especie de síntesis teórica de la experiencia de construcción socialista en el país de Lenin en el país de la revolución de octubre aquí ¿en qué consiste nuestra tragedia? en que si el pensamiento filosófico político económico burgués de nuestros días encuentra una forma más adecuada de expresarse en la vulgarización para los revolucionarios para los que aspiramos a transformar de raíz este modo irracional de producción y reproducción de la vida social de la vida y de las relaciones entre los seres humanos la vulgarización del marxismo es realmente algo trágico es algo calamitoso entre las múltiples tareas que tenemos por delante consiste una de ellas es de acabar de superar esas formas dominantes que por tiempo sustituyeron en la conciencia colectiva de la humanidad en la mayor parte de los seres humanos al propio marxismo bueno lamentablemente hemos llegado al final de este programa agradecemos nuevamente la participación del profesor Rubén Sardogia le agradecemos a usted por sintonizarnos le recordamos que usted puede descargar este u otros programas a través del blog escuelacuadros.blogspot.com si usted quiere una sugerencia algún comentario hacia nosotros también lo puede hacer a través de escuelacuadros arroba gmail.com y bueno el llamado sigue siendo a la formación a la indagación teórica a la apropiación de las herramientas teóricas como un mecanismo sustantivo para la lucha hasta la victoria siempre venceremos gracias Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Evolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros, un espacio semanal para la discusión y el debate a partir de textos clásicos, marxistas y también más recientes. El día de hoy vamos a estar leyendo un texto fundamental de Lenin, un texto de 1918, que se llama Las tareas inmediatas del poder soviético. Y para eso nos acompañan el compañero Antonio Hernández, la compañera Tais Rodríguez, mi persona Cira Pascual, y nos va a estar guiando en la discusión el profesor Rubén Sardoya. Le vamos a dar la palabra pidiéndole que nos explique el momento en el que se escribe este texto, la coyuntura en la Unión Soviética en la que Lenin escribe este texto. Entonces, adelante profesor. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, tratándose de un texto de Lenin, de Vladimir Lich Lenin, en este programa de Escuela de Cuadros, no se hace necesario explicar, hablar mucho directamente sobre su autor. Yo siempre, cuando pienso en Lenin, recuerdo un poema del gran poeta chileno Vicente Buidor, en que decía que el nombre de Lenin es un cañonazo que parte en dos la historia humana. Y recuerdo el discurso del compañero Fidel, en ocasión del centenario de Lenin, en 1970, en el cual decía que el nombre de Marx y de Lenin se asocia a la entrada de la humanidad en su verdadera historia, haciendo alusión a aquella idea de Marx de que todavía vivíamos en la prehistoria propiamente de la humanidad. Este es un texto de abril de 1918. Un momento de trascendental importancia en la historia del siglo XX y yo diría de trascendental importancia en la historia de la humanidad. Apenas habían transcurrido cinco meses el triunfo de la Revolución de Octubre. Octubre, según el viejo calendario juliano, noviembre, según el calendario gregoriano, que habría de ser introducido en Rusia en febrero de propio 1918. Cinco meses de revolución socialista, de la primera gran revolución que logró entronizarse y mantenerse en el poder. La primera gran revolución contra el capital que logró entronizarse y mantenerse en el poder. Rusia venía saliendo de la primera guerra imperialista mundial, que tuvo un costo de 10 millones de vidas, donde el imperio zarista además fue derrotado, donde durante años del propio proceso de incorporación los bolcheviques y las fuerzas revolucionarias comunistas, en particular de Europa, habían luchado por tratar de convertir la guerra imperialista en guerra civil, es decir, no una matanza, no una carnicería que enfrentara a los trabajadores, a los campesinos, a los obreros, a las masas populares de uno u otro país europeo contra el resto, sino una guerra civil de los trabajadores, de los explotados, de cada uno de los países capitalistas contra su propia buquesía explotadora. Rusia había salido totalmente desangrada de la guerra, había sido un colosal desastre en términos económicos, políticos, sociales, y sobre todo en términos humanos. Rusia había perdido a muchos de sus mejores hijos en la guerra, y había lo que Lenin llamaba un desbarajuste total. Se imponía a curar las heridas de la guerra, se imponía a echar a andar la maquinaria productiva, los índices productivos indicaban que estaban muy por debajo de los de 1914, cuando empieza la guerra. Eso hay que sumarle lo que significa el desbarajuste de la guerra, hay que sumarle lo que significa la conmoción de una revolución socialista que se propone trastocar en su raíz todo el orden económico, político y social, y que supone por consiguiente toda serie de fenómenos, no solo progresistas, sino de fenómenos retrógrados y hasta morbosos. En este momento, en que luego de una marcha triunfal de los bolcheviques, con su consigna de todo el poder a los soviets, todo el poder a los consejos de obreros, campesinos, diputados, soldados, que se habían entronizado en Rusia, a lo largo de toda Rusia, hay una contraofensiva alemana, hay una penetración de los ejércitos alemanes en territorio ruso, y Rusia se ve obligada a firmar en condiciones durísimas, en condiciones onerosas, lo que se conoce como la paz de Briezt-Litovsk, que le permitió una tregua, a un costo altísimo, entrega de territorios, concesiones de todo tipo, permitió una tregua en el desarrollo de los acontecimientos que le facilitaría la posibilidad al gobierno revolucionario de comenzar la más difícil de las labores, que era la labor de construcción socialista, de edificar una nueva sociedad. Este es el momento histórico, un momento interesantísimo, donde el propio pensamiento de Lenin va evolucionando, donde el pensamiento de Lenin, atento a la historia viva, va saliendo de lo que era la gran tarea de conquistar el poder y de preparar a las masas para la conquista del poder, a la tarea de construir la sociedad. Lenin ahí planteaba que habían algunas tareas puntuales que tenía el partido. Bueno, la primera era convencer a las masas de que la propuesta era necesaria, del camino hacia el socialismo, hacer ese trabajo político en las masas. La segunda, por supuesto, conquistar el poder. Y ya estando en esa etapa, luego de conquistar el poder, que es lo que usted hablaba, planteaba, luego organizar esa nueva sociedad. Él decía que esa era la tarea más difícil, por supuesto porque requiere un cambio político, un cambio cultural, un cambio de las estructuras económicas. ¿Cómo desarrolla Lenin esa propuesta allí? Este es un texto en el cual se realiza quizá de la forma más acabada esa idea del compañero Fidel que encabeza el programa Escuela Adecuada, donde dice revolución es sentido del momento histórico. Es comprender en cada momento histórico las formas de pensamiento y las formas de lucha adecuadas a su especificidad. Lo cual es una expresión acabada de un antidogmatismo sin el cual ningún pensamiento revolucionario puede avanzar. Lenin ahí fija las tareas que había enfrentado el partido Bolchevique. Incluso se atreve a decir que serían las tareas de todo partido revolucionario del futuro, dice así. Hay una primera tarea que es convencer, como decía Taiz, convencer a las masas populares de la justeza de su causa y de la certeza de los adecuados del programa para conseguir los objetivos propuestos. Y Lenin considera que en lo fundamental esa tarea había sido vencida por el partido Bolchevique. Las grandes masas populares de Rusia iban de manera indiscutible tras los Bolcheviques, tras sus consignas fundamentales, todo el poder a los soviets, quizá la más célebre de las consignas del siglo XX, las consignas de paz, las consignas de la tierra a los campesinos. Lenin dice que esta tarea nunca está vencida y que nunca podemos descuidar la tarea de seguir ganando las causas para la comprensión de las tareas y de los métodos que se necesitan para cumplir los objetivos trazados a través de la propaganda y a través de la agitación revolucionaria, a través de la profundización en las ideas y a través de la agitación para las grandes masas. Una segunda tarea, una vez que eso se logra, es la de conquistar el poder y aplastar la resistencia de la burguesía. La inevitable resistencia de las clases expropiadas por la revolución que no se entrega nunca sin oponer la más feroz oposición. Lenin decía que también en lo fundamental esta tarea había sido vencida. Aquí quizás, es decir, aunque en lo fundamental y que no se podía esperar, no se podía pensar que no podrían haber focos de resistencia posterior. La vida demostró que la principal resistencia a la burguesía, tanto de la burguesía internacional a través de la agresión al país de los soviets como de la burguesía nacional aliada a la reacción zarista a través de la guerra civil, estaría por delante. Pero también en este momento Lenin considera que esa tarea estaba en lo fundamental vencida. Ahí había un poco de espejismo histórico. Todavía estaba por delante. Ahora decía que la tarea más importante y toda la idea central de este trabajo es insistir sobre eso en el momento histórico en que se estaba viviendo una vez que...